¿Cuánta energía puede dar un panel solar a través de todo el día? Si el panel es de 365W, ¿da los mismos 365W durante todo el día? Hoy lo descubrirás. Este es el sistema de paneles solares que el día de hoy vamos a evaluar su productividad de energía. Bien, aquí estamos viendo la simulación de cómo ha sido la productividad que nos ha brindado este sistema de paneles solares con paneles de 365W. A medida que ha pasado el día se ha comportado muy variablemente la productividad de cada uno de estos paneles. Esto lo estamos viendo gracias a la aplicación que se llama AppSystems, que es una aplicación dedicada a los equipos de AppSystems. Estos equipos se utilizan generalmente en sistemas de inyección a la red. Un sistema de inyección a la red es un sistema que se apoya con la red pública. Entonces vamos a producir una parte de la energía con los paneles solares y la energía que nos haga falta la vamos a tomar de la red pública. Eso es un sistema de inyección a la red. Los sistemas de inyección a la red con paneles solares se utilizan principalmente para bajar el consumo de energía en un lugar donde haya energía eléctrica del operador de red, pero su consumo sea alto. Entonces en la descripción de este video vamos a ver el sistema de inyección a la red que está montado en el centro de Cali, en San Nicolás, Cali, Colombia. Van a poder observar acá arriba, les voy a dejar los dos videos en donde les muestro todo ese sistema, cómo está compuesto, cuántos paneles, cómo está el circuito y demás. Y acá arriba se los voy a dejar y en la descripción. Pero nos vamos a centrar en este video en cómo trabajarían los paneles a través de todo el día. Entonces miremos esta gráfica que tenemos acá y la simulación. Estos son los datos que se han tomado a través de la aplicación de AP System en este sistema de inyección a la red. Entonces como podemos observar a medida que va pasando el día, tenemos unos picos y unos bajos de productividad. Esto es debido a la variación del clima en ese lugar. Por lo menos el día de hoy fue un día muy lluvioso y realmente el aprovechamiento de la energía total de los paneles fue un poco bajo comparado con días en donde tenemos más capacidad de productividad gracias a que tenemos un día más despejado. Bien, entonces a medida que ha pasado el día, los paneles solares han trabajado de una forma muy variable. Cuando nosotros hacemos nuestros cálculos de un sistema, por ejemplo, aislado con baterías, tenemos que tener en cuenta el concepto de hora solar mínima. En este canal también hemos explicado el concepto de hora solar mínima, cómo la podemos calcular dependiendo del lugar del mundo donde estemos y saber cuánto es la productividad total que podemos sacarle a nuestro grupo de paneles. Bien, además de eso, nosotros por medio de esta aplicación podemos ver en tiempo real ese banco de paneles cuánta energía está generando. Miren que como ya está cayendo la tarde, ya son las 5 de la tarde prácticamente. Estamos produciendo muy poca energía, muy poca energía. Además de eso, gracias a esta aplicación, pues podemos ver todas las variables, todas las variaciones de energía que tuvimos en ese sistema. Tuvimos algunos momentos donde tuvimos mucha productividad, otros momentos donde tuvimos baja productividad. Y como esto es un sistema de inyección a la red, o sea que tenemos las dos energías, tenemos la energía de los paneles solares, tenemos la energía del operador de red. Entonces, en ese lugar, cuando tenemos mucha energía de los paneles, nos despegamos del operador de red, pero cuando tenemos poca energía, estamos tomando esa energía del operador de red. En estas gráficas podemos ver producción, la producción de ese banco de paneles, cuánto se ha exportado, en este caso no se ha exportado nada, cuánto se ha consumido de esa energía y cuánto se ha importado. Vamos a verlo mejor en esta gráfica de mes, que nos estaría mostrando todos los días. Entonces, por ejemplo, de color naranja oscuro, estaríamos viendo la producción de este día, que fue el 17 de agosto. El 17 de agosto tuvimos una producción de casi 12 kilovatios. Necesitamos ese día del operador de red porque nos quedó faltando. Hemos tomado solamente 0.38 kilovatios. Hemos consumido, en ese centro comercial, en ese local comercial, hemos consumido 12.17 kilovatios. Y hemos exportado a la red solamente 0.19 kilovatios. Y a medida que van pasando los días, tenemos todos los datos. Estos sistemas de inyección a la red son enfocados en ahorro de energía. Este sistema es muy, muy rentable en la descripción. Les voy a dejar la entrevista con el propietario. Antes pagaba 500 mil pesos, que 500 mil pesos es más o menos como 120 dólares. Y hoy en día está pagando menos de 100 mil pesos. Que 100 mil pesos, si lo hablamos en dólares, estaríamos hablando más o menos de unos 22 dólares. Y de pasar de 120 dólares a 22 dólares es un ahorro muy grande. Por eso estos sistemas de inyección a la red son recomendables en lugares donde no hay energía. Entonces, básicamente, en esta oportunidad les mostré cómo funcionaba un panel solar a través del día. Por medio de los datos que hemos obtenido. Es muy variable la producción de los paneles solares. Y aquí podemos verlo en esta gráfica. Y aquí cada uno de estos cuadritos está representando cada uno de los paneles solares que tenemos montados ahí arriba. Y podemos ver que en algún momento tenemos mucha producción y en otros momentos tenemos poca producción. Muchas gracias por haber participado en este video. No olvides suscribirte, activar esa campanita que nos están llegando las notificaciones. Y darle like con la mejor energía. No olvides suscribirte, activar esa campanita que nos vemos en este video.